¿Qué es lo que no me tiene que decir? ¿Me pueden explicar, por favor? Nada. No, como nada. No, chicas, no soy boluda. Entré y escuché perfectamente. Le decías, esto no se lo tenés que decir a Lara. ¿Qué es lo que no me tiene que decir? Algo. ¿Qué es ese algo? Es que mi problema, mi gran problema económico. Económico. Estoy mal, estoy seca fundida. Lo que pasa es que ya gasta más de lo que gana. Eso me dijo Alza el otro día que me hizo los números. Y lo que pasa es que antes, ¿viste? Mi papá me pasaba, me cubría todo mucho. Bueno, prácticamente todas mis cosas y ahora mi papá... Y ahora, ¿qué pasa? Papá de Silvina está muy enojado porque Silvina no se quiso casar con Martín. Entonces el papá de Silvina... Agarró una tijera, me cortó las tarjetas en la cara, estoy fundida. Me dijo Alza infinito punto rojo para abajo. Menos diez. Menos mil. Menos, sí. Ajá. ¿Y yo qué tengo que ver en eso? Nada. Sí, todo. Todo es nada. Quiso decir todo. Sí, le estaba diciendo a Rochi en realidad que me... Esto, amiga, esto, amiga, vos podés. Me da vergüenza pedirte la cabeza. Tal vez necesite, no lo sé, pero me da vergüenza. No, esto era porque vos me querés pedir plata, pero no le voy a pedir a Rochi que no tiene un peso. No, eso, dalo por descontado. Pero me estás cargando, soy tu amigo. O sea, para eso, estamos las amigas, para ayudarnos, para... Más si estás embarazada, ¿cómo no te voy a prestar plata? Obvio que sí. ¿Cuánto querés? Cuarenta, cuarenta. Amiga, yo, perdón, perdóname por... No sé cuánto necesito, yo después hago números y... No, 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 después me decís, yo te transfiero, pero no llores, ¿cómo te vas a buchear así por plata? Me angustió mucho a Rochi. No, Rochi, no. Ay, ay. Qué bruta. Tranquila, yo te presto.